Tras año y medio de encontrarse abandonado, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha el nuevo edificio de bomberos de Zapopan, en el cual se invirtieron 130 millones de pesos. Este nuevo edificio, que comprende 35 mil metros cuadrados, albergará a 140 servidores públicos. A través de esta inversión de 130 millones de pesos, se crea por fin un área digna que albergará 140 elementos de los que se tienen en el municipio. Son alrededor de 200, se tiene que revisar ahí cómo podemos seguir mejorando sus condiciones, cómo podemos seguir mejorando sus ingresos y su capacitación. En estos 35 mil metros cuadrados, continuarán especializándose para cumplir su noble labor ante la sociedad. Este edificio cuenta con una base operativa, dormitorios, área de recreación, gimnasio, torre de entrenamiento, 25 oficinas técnicas y administrativas, entre otros. El alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, reconoció que aún faltan áreas por concluir. Agregó que bomberos de Zapopan dejará de ser dirección de área y se convertirá en dirección general. A su vez reconoció que aún falta reparar pipas, un nuevo camión y darle mantenimiento al equipo. Tras ser inaugurado, el presidente municipal realizó un recorrido por las nuevas instalaciones, acompañado del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz. Con información de Jensi Velázquez, Milenio Noticias.